Gerardo Peluso es uno de los técnicos uruguayos más exitosos del momento y ya tiene seis títulos en su carrera como entrenador. Ganó Nacional, Danubio, Alianza Lima y Olimpia de Paraguay. Pero él asegura no tener recetas. No sé, es difícil explicar, digo, recetas no hay. Aunque reconoce que tiene un pequeño secreto. Hemos elegido los clubes, no hemos ido a trabajar a cualquier parte, no hemos ido y no nos hemos dejado deslumbrar inclusive ni por el dinero. Peluso volvió a festejar con un grande del fútbol guaraní. El sabor fue distinto por la dificultad. Este era el campeonato número 23 que participaba Olimpia sin poder ganar. El plantel de Olimpia tenía varios uruguayos, todos ellos fueron figura. Pero uno se destacó en el momento más difícil. La calidad de la clase de Orteman que apareció en toda su dimensión justamente en los momentos más difíciles. Después de todo título, vienen los festejos. El festejo no lo pude compartir con los jugadores, aunque te parezca mentira, porque fue tan caótica la situación al final. Y Gerardo no terminó de la mejor forma. Llegué, me tomé un whisky y quedé planchado. No, no, me acosté, muerto. Se me cerraban los ojos y no pude ir al festejo de los jugadores. Su momento, la capacidad, su trayectoria, lo hacen soñar con dirigir a la selección, pero a largo plazo. Y los entrenadores, todos queremos dirigir a la selección. O sea, esa es una cosa que yo creo que está de más decirle. Pero sabe y reconoce que la Celeste está bien cuidada. Yo digo que tenemos el mejor entrenador del mundo. El maestro Tabala está a la altura del mejor, de cualquiera. Me siento orgulloso de ser un entrenador del fútbol uruguayo. Vamos a contar que el que está llorando ahí es el nieto, ¿no? Sí, bueno, estoy en mi nuevo rol de agüero. Los padres salieron. ¿Cómo se llama el nieto que tiene dos meses? Bautista. Bueno, Bautista de punta, ¿con quién, Gerardo, en el 2030? Bautista Cavani y Bautista Peluso. Los dos puntas para el Mundial del 2030. Me dijo, papá, ya los tenemos.